Dos amores tenía Pero ya se han marchado El primero, mi madre, que hace tiempos murió Semana tras semana en su tumba le dejó flores Mientras le rezo con fe una oración Y ante la orfandad en la cual he quedado Una mujer a mí su consuelo me dio Y a la tumba de mi madre voy con ella acompañado Reflejando en sus ojos tanta dedicación Mientras tuve fortuna vivimos muy felices Al verme sin dinero con otro se largó Él puede colmarle todas sus ambiciones Vestidos a la moda y lo que no le di yo Otro amor desde entonces en serio no he tenido Me paso esto tomando mis copas por doquier Pero por más licor que tomo no he podido Olvidar la perfidia que me hizo esa mujer Mientras tuve fortuna Mientras tuve fortuna vivimos muy felices Al verme sin dinero con otro se largó Él puede colmarle todas sus ambiciones Vestidos a la moda y lo que no le di yo Él puede colmarle todas sus ambiciones Vestidos a la moda y lo que no le di yo Mientras tuve fortuna vivimos muy felices Vestidos a la moda y lo que no le di yo Vestidos a la moda y lo